Más del 60% de la población parada de Málaga no cobra en estos momentos ningún tipo de prestación por desempleo tras haber agotado todas las coberturas disponibles. Son los datos puestos sobre la mesa por el sindicato Comisiones Obreras que ha presentado un estudio que le ha valido para criticar con dureza los efectos perniciosos que a su juicio está provocando la reforma laboral aprobada por el Gobierno en 2012. Este informe calcula que Málaga cerró el año 2014 con una media de 156.883 personas al mes en esta situación, aproximadamente 45.000 más que el promedio de 2011, justo antes de que el nuevo Gobierno Popular aprobara la reforma. Además, el número de parados de muy larga duración, los que llevan dos años sin trabajar, rondaría las 121.500 personas, duplicando prácticamente la cifra previa a la reforma laboral y rozando el 50% del total de desempleados de la provincia. El secretario general de Comisiones Obreras, Antonio Herrera, y la secretaria de Empleo y Formación de Andalucía, Nuria López, han afirmado que la reforma ha sido inútil, injusta e ineficaz porque no ha servido para generar empleo y ha ahondado en el empleo a tiempo parcial, la precariedad y la desirregulación del mercado laboral. En el caso de los despidos, las denuncias en los juzgados de Málaga en 2012 y 2013 aumentaron un 14% tras la aprobación de la reforma.